No hay que... No se promesa Ah pero dígala ahí para el cambio Un cambio, porque luego Tiene un cambio y entran cinco juntas ¿Pueden? ¿Se quiere esa pelota? ¿Dónde? A ver, a ver, a ver, este... ¿Cómo se corre? ¿Cómo se corre el tiempo? Para el cambio, luego... Ok Los negros y los de... Espérate Un momento ¿Tiempo? ¿Tiempo? No, no, quieto ¡Sale! Dos puntos Dos casadores Dos casadores Pégase de atrás 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 Gracias Pégase de atrás 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 ¡Arremate! ¡Arremate! ¡Están tirando! ¡Arremate! ¡Arremate! ¡Métete para dentro! ¡Arrematálo! ¡Ven! 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 ¡Arremate! ¡Buenísimo! ¡Tres! ¡Tres! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡No se dono! ¡No se da la fija! ¡E洗elando! ¡Suscribete! ¡El bellico! ¡El uno! ¡El uno! Tres tirables, tres tirables, tres tirables. Tres tirables, tres tirables. Tres tirables, tres tirables. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pasa la bola, pase la bola, pase la bola. Pasa la bola, pase la bola, pase la bola. Pasa 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 la bola. Pasa la bola. Pasa la bola, pase la bola. Pasa la bola, pase la bola. Pasa 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 la bola. Árbitro, cambio a Cazadores también. Lleguen luego, luego, luego. Bueno, vamos a hacer. Vecina, same thing, same thing. That's me, move around, let's go. Bravo! Put your free throws in. Take those throws. Take those throws. Okay. Say it. Yeah, yeah, yeah. One more. One. Forward, forward. Yeah. I'm up, I'm up. Get that guy. Con todo, Chimino, con todo. I got three. Good D, good D, good D. Vamos, vamos. Down there. Middle. Free back. Remate, remate. Let's go. Let's go. Let's go. Right on. Jueganle, jueganle. Pasa la bola. Pasa la bola. Pasa la bola. Ahí va, ahí va. Tírele, tírele. Estiradorcito y todos a rematar. Yeah. Arrematar. Arrematar, Carlos. Arrematar. 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 Arremate, Nahúl. Baja Pancho, baja. Aguera, paro. Gírales, gírales. Arremate. 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 Gírales. Gírales. Gírales, gírales. Arremate. Arremate. Fuerza la bola. Gírales. Chírales, gírales. Ahí está. Baja. ¿Conta quién? Un cambio, un cambio. ¿Conta quién? Conta quién? Ca el sumario número 4. Pásenla, pásenla, pásenla bola, pásenla bola. Agárrala, síguele. Tírale, 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 tírale. Tiempos de tiro, tírale. 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 Vuelta 7 minutos. 7 minutos para jugar. Tres tiros ¿Faul de quién? ¿Faul de qué? ¿Faul de qué número? ¿De qué número? Dos El número dos El número dos tiene cuatro faubles Búsquenle uno más Buena Otra ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No contó el...? Sí, sí, sí ¿Qué pasó? ¡Faul de qué número! ¡Faul de qué número! ¡Faul de qué número! ¡Faul de qué número! ¡Vamos! ¿Número? ¿Cuatro? ¿Ya le sacaron cinco paules al cuatro o no? No, no. El dos tiene cuatro. ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Luego, luego, luego! ¡Cuatro! ¡Cuatro paules! ¡Luego! ¡Luego, luego! ¡Luego, luego! ¡Luego! ¡Luego! ¡Luego, luego! ¡18-19! ¡Arremate! ¡Vayan al remate! ¡Arrena! 5 fowles ¿Fowles de quién? ¿Fowles de quién? 4 Tiene 5 fowles, el número 4 El número 4 tiene 5 fowles El número 4 tiene 5 fowles Ya va para afuera ¡Tiene el shot! 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 ¡Tiene el shooting ¡Tiene el shots! ¡Tiene el shot! ¡Tiene el shots! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Bien! 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 ¡Al aire la bola! ¡Separa el tronómetro! ¿De quién? ¿De quién fue el foul? ¿De quién fue el foul? ¡Fuera, Chimino! ¡Fuera, assets!" ¡Bien! ¡Hasta más! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién está pidiendo tiempo fuera? Ok, ahí está, ahí está ¡Suscríbete al canal! 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 21, 25, favor Halcones Halcones Jugaron bien, jugaron bien Nomás con mucho grito